Muchas ocasiones nos vamos a enfrentar a integrales de esta naturaleza donde tenemos una función racional 1 sobre x más a la m por x más b a la n donde a y b son reales cualquiera cuando tengamos una integral de este estilo pues lo primero que se nos vendría a la mente es utilizar fracciones parciales y es correcto pensemos por ejemplo tenemos de x sobre x más 3 al cuadrado que multiplica a x más 8 a la 4 lo que pasa es que si utilizamos fracciones parciales miren que aquí tenemos obviamente una función lineal y aquí una función lineal o sea tener entonces un coeficiente a sobre x más 3 este es de multiplicidad 2 entonces más b sobre x más 3 al cuadrado y para este que es de multiplicidad 4 vamos a tener 4 fracciones o sea vamos a tener 6 coeficientes por encontrar o sea que vamos a tener que formar 6 ecuaciones para encontrar esos valores imagínense que aquí tuviéramos no 2 sino 5 y aquí tuviéramos 14 entonces tendríamos que tener 19 ecuaciones y esto se hace entonces digamos muy tedioso ¿qué otra alternativa existe para resolver este mismo problema de una forma digamos más ágil? la alternativa que tenemos para resolver ese problema es utilizando esta sustitución vamos a decir que t es x más a sobre x más b de donde obviamente vamos a necesitar ¿a quiénes? vamos a necesitar a x miren en la sustitución yo tengo que cambiar a x para que queden términos de t y tengo que encontrar a x o sea que de esta fracción que tenemos aquí tenemos que despejar necesariamente a x ahí vamos a tener un proceso algebraico un poco extenso pero la verdad que lo vale y vamos a necesitar luego encontrar a x vamos a verlo con un ejemplo vamos a resolver el mismo problema que habíamos planteado con las fracciones parciales miren este y vamos entonces a hacer esta sustitución vamos a decir voy a ponerlo por aquí es más de una vez acá que t es igual a x más 3 sobre x más 8 necesitamos despejar a x para hacerlo pasamos x más 8 a multiplicar a t x más 8 t igual a x más 3 vamos a realizar este producto esto es x t más 8 t y de una vez pasemos esta x para acá porque recuerden que lo que quiero es tener la x es menos x igual a 3 esto que tenemos acá y esto que tenemos acá tiene factor común x que multiplica a t miren x t dividido de x va a dar x t y menos x dividido de x va a dar menos 1 aquí vamos a tener este 3 y este 8 t que nos está sobrando pasémoslo al otro lado a restar porque está aquí sumando tenemos 3 menos 8 t si despejamos x vamos a tener que es 3 menos 8 t sobre t menos 1 vamos a escribir eso aquí vamos a ir formando digamos todos los elementos que necesitamos para la integral en esta parte inclusive cambiamos de color para que nos quede ahí 3 menos 8 t sobre t menos 1 nos hace falta dx y para encontrar a dx miren yo puedo derivar esta expresión con respecto a t vamos a tener entonces que dx de t va a ser igual atención tenemos una función racional y como digamos una función racional derivamos perdón una función racional o un cociente decíamos era el denominador al cuadrado luego el denominador por la derivada del numerador miren la derivada de 3 es 0 y la de menos 8 t es menos 8 por menos 8 menos de la fórmula del cociente el numerador 3 menos 8 t por la derivada del denominador de t menos 1 la derivada de t es 1 y la de menos 1 es 0 esto nos quedó por 1 entonces queda t menos 1 por menos 8 menos 8 t vamos a poner aquí el igual menos por menos da más 8 aquí vamos a tener entonces menos por más porque esto por 1 pues queda igual da menos 3 y menos por menos da más 8 t todo esto sobre t menos 1 al cuadrado miren que esta expresión y esta expresión se cancelen nos queda 8 menos 5 perdón menos 3 5 5 sobre t menos 1 al cuadrado aquí tenemos dx de t pero a mí me interesa dx miren que el dt está aquí dividiendo lo pasamos aquí a multiplicar o sea que dx va a ser igual a 5 de t sobre t menos 1 al cuadrado vamos a escribirlo aquí dx es igual a 5 de t sobre t menos 1 esto elevado al cuadrado estos dos elementos x y dx son los que vamos a sustituir en nuestra integral miren esto y esto vamos a hacerlo a cambiar de color para que lo veamos aquí miren en lugar de dx que tenemos 5 de t sobre t menos 1 todo al cuadrado vamos a mejorar ese 2 para que se vea bien allí y luego atención vamos a tener x más 3 pero es que x es todo esto entonces vamos a tener 3 menos 8t sobre t menos 1 más 3 todo al cuadrado y aquí vamos a tener x que es 3 menos 8t sobre t menos 1 más 8 todo elevado a la 4 de aquí podemos sacar de la integral finalmente vamos a hacerlo por aquí ya en otro color al 5 nos va a quedar entonces integral de dt atención este t menos 1 al cuadrado de una vez lo podemos poner aquí en el denominador t menos 1 cuadrado vamos a mejorar el paréntesis que multiplica y esta operación vamos a hacerla por aquí aparte miren si necesitamos encontrar este resultado 3 menos 8t sobre t menos 1 más 3 lo que vamos a hacer es que aquí tenemos un 1 multiplicamos estos 2 tendríamos t menos 1 en el denominador 3 menos 8t por 1 entonces es 3 menos 8t y luego vamos a tener 3 que multiplica a t menos 1 y una vez hagamoslo 3 por t 3t más 3t y 3 por menos 1 pues va a ser menos 3 o sea que lo que va a suceder con este elemento y con este elemento es que se va y nos queda menos 8 más 3 eso es menos 5t sobre t menos 1 y todo esto elevado al cuadrado entonces vamos a tener menos 5t sobre t menos 1 todo esto elevado aquí al cuadrado eso es lo que acabamos de hacer vamos a realizar entonces esta otra operación vamos a hacerla de forma aparte lo veamos aquí lo mismo aquí tenemos un 1 multiplicamos t menos 1 luego vamos a tener 3 menos 8t por 1 entonces 3 menos 8t más 8 por t 8t y 8 por menos 1 menos 8 aquí se nos van a cancelar estos dos y nos queda 3 menos 8 esto es 5 negativo y aquí vamos a tener t menos 1 entonces vamos a tener aquí esta expresión 5 negativo sobre t menos 1 todo esto elevado a la 4 ya no necesitamos esto y de hecho ni siquiera necesitamos esta expresión de acá miren vamos a tener esto al cuadrado yo puedo y a la 4 yo puedo repartir los exponentes entonces vamos a tener aquí que esto es 5 integral de t vamos a hacer este sobre un poco mejor que el anterior para que se vea bien t menos 1 al cuadrado y aquí vamos a tener menos 5t al cuadrado miren 5 por 5 es 25 y menos 5 por menos 5 obviamente también va a ser 25 positivo la ley de signos es 25t al cuadrado y aquí que vamos a tener t menos 1 al cuadrado sobre t menos 1 al cuadrado y acá atención vamos a tener menos 5 a la 4 5 por 5 25 por 5 125 por 5 625 y los signos como esto es par este exponente pues va a dar positivo entonces vamos a tener 625 sobre t menos 1 todo a la 4 esta expresión y esta expresión se van a cancelar vamos a tener 25 por 625 que lo podemos sacar aquí por fuera la integral ya no necesito nada de esto miren vamos a tener 5 sobre 25 por 625 ahorita lo podemos simplificar integral de t atención este t menos 1 a la 4 sube arriba entonces vamos a tener de t por t menos 1 a la 4 y aquí que vamos a tener simplemente t cuadrado y esta integral ya va siendo más simple que la que originalmente teníamos allí simplemente ya pues podemos implicar este 5 con este 25 aquí queda 5 entonces vamos a tener 1 todavía no voy a hacer esa operación 5 por 625 ahorita la podemos hacer integral de t menos 1 a la 4 sobre t al cuadrado de t y como podemos entonces ya esto también es innecesario encontrar t menos 1 a la 4 porque nosotros tenemos una fórmula para t menos 1 por ejemplo al cuadrado para la diferencia elevada al cuadrado para la suma elevada al cuadrado lo que llamamos un binomio al cuadrado como entonces podemos resolverlo si es a la 4 para ello nos vamos a tener que hacer uso o vamos a tener que hacer uso del triángulo de Pascal recordemos el triángulo de Pascal yo tenía 1 aquí tenía 1 2 1 miren este es el caso en que n es 0 para el exponente este es el caso perdón en que n es 2 y este es para el caso en que n es igual a 1 vamos a arreglarlo n igual a 1 n igual a 2 y así vamos construyendo nosotros necesitamos hasta 4 como lo construyamos 1 y 2 3 2 y 1 3 aquí entonces ponemos 1 y 1 luego 1 y 3 4 3 y 3 6 3 y 1 4 aquí 1 y 1 y este es para n igual 3 y este nos servía los coeficientes para n igual 4 si no recuerdan el triángulo de Pascal los invito a que visiten en tareas plus nuestro video sobre el triángulo de Pascal o también atención podemos utilizar el binomio de Newton lo que pasa es que para este caso como es tan bajito como es 4 pues esto es un poco más ágil entonces que vamos a tener este T lo vamos a empezar a la 4 y vamos a terminar a la 0 y este 1 lo vamos a arrancar de derecha a izquierda a la 4 y lo vamos a terminar a la 0 lo que pasa es que 1 elevado a la 4 a la 3 a la 2 etc pues siempre nos va a dar 1 o sea que vamos a tener T a la 4 por 1 entonces es T a la 4 vamos a hacer esa operación mejor por aquí inclusive en otro color para que lo veamos tener T a la 4 más bueno todavía no digamos los signos vamos a tener 4 T a la 3 vamos a tener 6 T a la 2 luego vamos a tener miren este coeficiente 4 T y luego vamos a tener 1 por T a la 0 y T a la 0 es 1 entonces aquí vamos a tener 1 y luego nos deberíamos devolver con el 1 a la 4 a la 3 a la 2 a la 1 y a la 0 lo que pasa es que no importa lo que le damos a la 1 siempre a dar 1 entonces todo esto queda igual y como tenemos signo menos lo que hacemos es alternar signos más menos más menos más en realidad eso nace de que estamos elevando menos 1 a la 4 aquí va a ser positivo menos 1 a la 3 aquí va a ser negativo menos 1 a la 2 positivo menos 1 a la 1 negativo y menos 1 a la 0 otra vez positivo esto que tenemos aquí atención esto es T menos 1 a la 4 entonces el problema en realidad de resolver integrales de este tipo es que cuando lleguemos a binomios elevados a la n vamos a necesitar o la fórmula del binomio de Newton o recordar como utilizar este triángulo de Pascal para formar esto miren que simplemente aquí vamos a tener estos coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 acompañando al primero lo vamos a elevar siempre a la n y lo vamos reduciendo hasta que se haga 0 y al segundo también lo elevamos a la n pero derecha a izquierda y lo vamos reduciendo hasta aquí lo que pasa es que era 1 entonces era muy fácil entonces esta integral en realidad quedó 1 sobre 5 por 625 3125 3125 integral de quién de T a la 4 menos 4 T al cubo más 6 T a la 2 menos 4 T más 1 todo esto dividido por quién por T2 entonces separemos de una vez esa división todo sobre T2 obviamente de T lo que pasa es que aquí ya no nos cae entonces miren si simplificamos ya no necesitamos nada de esto vamos a tener 1 sobre 3125 integral de quién T4 sobre T2 pues simplemente es T a la 2 T3 sobre T2 simplemente es T entonces menos 4T aquí vamos a tener T2 sobre T2 pues eso se cancela nos queda más 6 aquí menos 4 entre 1 pues da menos 4 y T entre T2 entonces tenemos menos 4 sobre T como si canceláramos este con este y este si nos queda así como está más 1 sobre T2 aquí ya si nos cabe el de T y esta integral ya es muy fácil tenemos integrales muy simples para resolver simplemente escribimos que esto es 1 sobre 3125 que multiplica a T a la 3 sobre 3 vamos a mejorar ese 3 miren sumamos 1 y lo que nos da ese exponente pues lo ponemos a dividir aquí vamos a tener menos 4 T2 sobre 2 podríamos simplificar aquí vamos a tener más 6T integral de una constante que es la constante por la variable esta es menos 4 sacamos el menos 4 y nos quedaría de T sobre T y la integral de T sobre T sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de T y atención con esta integral integral de 1 sobre T2 la integral de 1 sobre T2 es lo mismo que tener que integrar vamos a hacerlo aquí aparte a T a la menos 2 si le sumamos 1 nos va a quedar T a la menos 1 sobre este exponente que es menos 1 o sea que esto es menos 1 sobre T al cuadrado es T perdón sobre T este T a la menos 1 puede bajar aquí como T a la 1 positivo y aquí simplemente hicimos signos y más por menos da menos 1 sobre T es menos 1 sobre T y al final podemos sumar la constante C tradicional en la integración miren ya lo único que nos resta es sustituir T y ver que podemos simplificar por ejemplo en este caso 4 sobre 2 de una vez vamos a hacerlo aquí digamos que es 2 tenemos 2T2 y listo vamos a sustituir a T ¿por quién? atención por este valor entonces vamos a decir finalmente que nuestra integral vamos a escribirla acá es igual a 1 sobre 3125 que multiplica a T al cubo pero es que T al cubo es X más 3 sobre X más 8 a la 3 esto sobre 3 y esto sobre 3 es lo mismo que multiplicarlo por un tercio aquí vamos a tener menos 2 que multiplica la T que es X más 3 sobre X más 8 todo esto elevado al cuadrado aquí vamos a tener más 6 veces esto que es X más 3 sobre X más 8 aquí vamos a tener menos 4 logaritmo natural del valor absoluto de este cociente X más 3 sobre X más 8 que es T y finalmente menos 1 ya no lo necesitamos sobre T y escribir eso miren menos 1 sobre X más 3 sobre X más 8 también lo pude haber escrito como X más 8 sobre X más 3 porque es el inverso pero déjamelo por ahora así todo esto lo encerramos porque está siendo multiplicado por 1 sobre 3125 y le sumamos la constante arbitraria C vean que no tuvimos que encontrar ningunos coeficientes para resolver esta integral obviamente aquí puede que les parezca un poco lenta pero en realidad es porque lo tuvimos que explicar paso a paso algunos de ustedes ya van a tener una idea algebraica que les va a permitir llegar a esta respuesta más rápidamente que no tuvimos eso simplemente que no tuvimos